Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron junto a él. Instituyó a doce para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Cebedeo, y a Juan, hermano de Santiago, llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, y Andrés y Felipe. A Bartolomé y Mateo, a Tomás y Santiago el de Alceo, a Tadeo y Simón Cananeo, y a Judas el Iscariote, el que lo entregó.